42,715 descargas atmosféricas, lo que popularmente se conoce como los cerrayos, se reportaron en lo que va de 2020 en la región brunca de Costa Rica. Durante este año se presentó una importante actividad en todos los distritos, en especial zonas como Páramo y Río Nuevo. Con el aumento de las lluvias y el paso de las ondas tropicales, se pide mucha precaución a las personas para evitar alguna situación de riesgo. Hay que tomar en cuenta que, como hemos comentado, estamos en condiciones de época lluviosa, en las tardes estos patrones van a ser normales y por consiguiente debemos recordar las precauciones del caso, principalmente el saber que si nos encontramos o si escuchamos un trueno asociado a un rayo, estamos dentro del radio de acción de la nube y por tanto debemos buscar una zona segura, que debe ser una casa o un automóvil que sea completamente de carrocería metálica, cerrada, cerrar las ventanas y demás. Y bueno, evitar el uso de electrodomésticos o aparatos eléctricos como planchas, cortadoras de metal o taladros o objetos de ese tipo, cuando se encuentra la tormenta eléctrica presente. Tome en cuenta estas recomendaciones, que son muy importantes y que pueden evitar una tragedia. Gracias. 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 Gracias.